Corre el año 1590. Seis años atrás, se había creado una liga católica para luchar contra el nuevo heredero de la corona, el líder protestante Enrique de Navarra, futuro Enrique IV. Este cuadro representa la primera de las dos grandes procesiones que se organizaron en París para impedir su llegada al trono de Francia. En este cuadro, el cortejo, procedente de la iglesia de Saint-Jean-en-Rève, desemboca en la Place de Rève, tras pasar bajo el arco de San Juan, que se abre a la derecha de la sede del ayuntamiento todavía inacabada. El cortejo va precedido de tres célebres miembros de la liga, el duque de Mayenne, el duque de Nemours y el doctor Ogoz, seguidos de una multitud impresionante, reunida bajo un estandarte donde aparece San Miguel venciendo al demonio y contenida con indolencia por unos gendarmes. Este cuadro, sin duda obra de un partesano del rey, pretende desacreditar a la liga, poniendo de manifiesto el ridículo de los monjes armados de pies a cabeza. El ambiente de las calles de París, entre el puesto del carnicero y la vendedora de sopa, no parece verse afectado en lo más mínimo por esta belicosa mascarada. Esta escena se inscribe en un paisaje parisino retratado con gran detalle. La il de la cité al fondo, la sede del ayuntamiento en construcción, la horca y las casas que rodean la plaza.